¿Será o no será? ¡Tuda! 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 Ven, yo te prometo mirar, para qué existir ¿Para qué? ¡Para qué! Si el cielo no en mi corazón, la llave de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo, ¿por qué me engañas sin cuentas? ¡Para qué! Si el cielo no en mi corazón, la llave de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo, ¿por qué me engañas sin cuentas? ¡Para qué! ¡Para qué! Le hiciste mucho daño a mi corazón, me duele sin pensar Te llevo un intenso dolor, más mentiras, hipocresías ¡Dime fuerte, ve fuerte! ¡Vete! ¡Vamos, dice! ¡No quiero saber más! ¡Nada de ti! ¡Déjame vivir en paz! ¡Qué bonito! ¡Vamos,べ, dentro! ¡No quiero saber más nada de ti! ¡Déjame vivir en paz! ¡No insistas en paz! Dime si te gustó